Hola, vengo a ver a Bibi. Sí, ya lo sabemos. Pasá, pasá. Te estábamos esperando. Buenas tardes. Hola, Bibi. Te traje unas flores, pero ya ves qué lindo pasa. Ey, ey, ey. Esas manos, esas manos. Si estás enfrente de nosotros, ¿qué será cuando no estemos? Te presento a mi mamá. ¿Qué tal? Ese Ricky es un niño rarito. Ay, no, insecto. Me refiero que es rarito como vive. No, no viste de peluche. Sí, sí. Mucho gusto, señora. Ricky Martín para servirle. Bueno, al menos es educado. Así son todos al principio, pero después se vuelven unos patanes infieles, mujeriegos, y cada viernes de quincena se van al table dance inventando juntas. Si lo sabré yo. Ay. Y él es mi papá. Es un gusto conocerlo, señor. Bueno, pues el placer fue mío, ¿eh? Hubiera sido lindo que las cosas funcionaron entre diri y tú, pero la vida ya sí retiene nuestros caprichos, ¿eh? Ey, ey. Óyeme. ¿Qué te pasa, Tejón? No seas grosero. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que a cada rato la puerta se cierra, pero mira, es por el aire. Sí, no se preocupe, señora. ¿Ya viste qué niño tan educado? No como tú que vomitaste cuando te presenté a mi mamá. ¿Pues qué esperabas? Si me obligaste a saludarla de beso. Con mi madre no te metas a jolote. Nunca hay que meterse con las suegras, ¿verdad, Ricky? Bueno, es que pelear no lleva nada. Yo creo que lo más importante en una relación es que te puedas comunicar con tu pareja. ¿Por qué no le regalaste un ¡Ay, Ricky! Si lo más importante en una relación fuera poder comunicarte con tu pareja, ¿por qué no le regalaste un celular en vez de flores? ¡Ay, Ricky! ¿Por qué no eres un novio normal? No te preocupes. Te vas a ir acostumbrando. Hola. Yo soy Ludoviquito. Si me llevas a la tienda a comprar dulces, no les hago el mal tercio. Hola. Yo soy Junior. Si también me llevas por dulces, no los espío cuando se estén besando sus bocas. Qué agradables hermanitos tienes, baby.